Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hacer digamos un minicurso igual que hicimos hace un tiempo que nos dedicamos a crear el videojuego, el Tetris, un clásico de los 80, pues ahora la idea que tengo en mente es traeros en los próximos vídeos, no creo que me lleve más de tres vídeos, pues como he creado aquí un Snake, el típico juego este de la serpiente en el que pues teníamos que ir comiendo bichas y la serpiente iba creciendo de tamaño, si lo ponemos aquí en pantalla lo he hecho en la versión sencillita en la aplicación de consola donde veis aquí el área de juego y donde según vamos comiendo piezas pues va creciendo de tamaño la serpiente, no le he metido la lógica todavía, no sé si en un futuro se la pondré, de que aumente la velocidad de la serpiente por ejemplo cuando llegue aquí cantidad de puntos, cuando llegara a 15 puntos o a 20 o a 30, que aumentara la velocidad de la serpiente que era lo que le metía complejidad al juego, eso estaría por implementar, no sé si a lo largo de estos vídeos lo iré poniendo y bueno en este primer vídeo la idea que tengo es mostraros pues como he creado el área de juego y como he creado la puntuación, en el siguiente mostrar cómo haremos el posicionamiento de las diferentes piezas y el movimiento de la serpiente, bueno lo que deis, si son dos vídeos, dos vídeos, si son tres, son tres, el caso es que le echa un rato para traeros la explicación de este juego clásico, porque todo no es Nescore ni todo son bases de datos ni todo es .NET, por poner algo un poquito más ligerito y bueno vamos a matarnos porque lo tenemos en un nivel excesivamente fácil y bueno lo matamos y ponemos aquí el Gainover, así que lo que voy a hacer es quitar todo el código de aquí y ir explicándolo pues paso a paso lo que hemos ido haciendo. Ya está el programa totalmente limpio, la clase limpia, si os cuento que esto es una aplicación de consola y creo que todos los que estamos aquí si trabajamos con Visual Studio ya sabemos cómo se crea, es bastante sencillito una aplicación de consola de .NET Core en este caso, lo único que aquí pues bueno pues le he quitado el punto de entrada pero he terminado, como hemos borrado todo el código, le he quitado el punto de entrada, se lo ponemos y bueno ya sabéis que las aplicaciones de consola empezarían por este punto. Y para hacer el juego de la serpiente pues que nos hace falta, pues nos hace falta un área de juego que es lo que tengo intención de pintar en este vídeo y un marcador, nos hace falta también ir posicionando las diferentes piezas las diferentes fichas de comida y nos hace falta pues una serpiente, algo que represente la serpiente, que en mi caso pues lo que he preparado pues es un ArrayList, así que vamos a ir empezando. Lo primero que he hecho es definirme un enumerado con los posibles movimientos de la serpiente, que son cuatro movimientos, arriba, abajo, izquierda y derecha como en cualquier videojuego, como en el Comecocos o en cualquier videojuego que no se pudiera saltar, ni disparar, ni hacer otro movimiento simplemente ir abajo, izquierda, derecha o arriba. Este enumerado es el que se va a encargar de controlar hacia donde va la serpiente ¿Qué nos hace falta también? Nos va a hacer falta también una variable para controlar la velocidad a la que avanza Bueno, pues nos definimos una variable. A lo que os he comentado, si quisiéramos aumentar en cada nivel que fuera un poco más rápido la serpiente, pues tendríamos que ir decrementando esta variable Al ir decrementando esta variable, pues la serpiente iría más rápido y cada vez sería más complicado de manejar Bueno, esto no lo tengo implementado, pero creo que no sería excesivamente complicado ¿Qué nos hace falta también? Pues nos va a hacer falta, ya habéis visto que se va posicionando en pantalla un punto con la comida pues hay una variable que nos indique en qué posición se encuentra la comida Es una variable de tipo Point. El tipo Point pertenece al NameSpace System Drawing de .NET Es clásico de toda la vida y nos permite, pues, básicamente dibujar en pantalla aunque de una manera muy sencillita, ¿no? Nos permite, pues, dibujar un punto, dibujar algo muy básico que nos requiera demasiada complejidad, ¿no? Como en nuestro caso, esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo con una de las aplicaciones más simples que se pueden hacer como es una aplicación de consolas, lo podríamos haber hecho también con un Windows 4, lo podríamos haber hecho de mil maneras Habrá 200.000 versiones de este juego por la red, simplemente porque he tenido un rato y me ha dado por hacer los juegos y os lo cuento Igual que hicimos en su momento con el Tetris ¿Qué nos va a hacer falta? Pues, evidentemente, un área de juego Yo, en este caso, pues, lo he definido este tamaño ¿Qué nos va a hacer falta también? Pues, nos va a hacer falta algo, la serpiente en sí, ¿no? Que la serpiente, que si lo pensáis, ¿qué es? Pues, una acumulación de puntos del mismo color, al fin y al cabo Lo podemos representar con una lista, como lo he hecho yo, lo podemos representar con un Array Lo podemos representar, pues, con una cola también Lo podemos representar con un ArrayList, seguramente también En fin, pues, yo lo que he hecho es una lista ¿Qué vamos a ir haciendo aquí? Pues, vamos a ir haciendo, aumentando de tamaño, lista de puntos Según vayamos comiendo fichas Nos hace falta también una variable para la longitud de la serpiente Según vaya aumentando de tamaño, pues, tendremos que ir incrementando el tamaño de la serpiente Lo ponemos aquí ¿Se dais cuenta? Estoy definiendo todas las variables de tipo var Como de dar un tiempo, se pueden coger, valga la redundancia, en tiempo de ejecución los valores Pues, lo estoy haciendo, aunque esto en realidad va a ser siempre un entero Y la puntuación, que es otra variable que vamos a definir ahora, también va a ser un entero La puntuación es el marcador que salía arriba con los puntos que vamos obteniendo Y, bueno, pues, vamos a definir ya el primer punto para nuestra serpiente Y le ponemos de tamaño Le ponemos en la posición 0,9 Y le ponemos, pues, que sea, pues, que agregue el primer punto a nuestra serpiente Le vamos a indicar también una variable para la dirección La que tenemos que ir inicializando Y la dirección, pues, la vamos a coger de este numerado Que ya que hemos definido aquí arriba Abajo, izquierda, derecha, arriba Y esto, pues, lo iremos poniendo en función nos interese ¿Qué nos va a hacer falta? Nos va a hacer falta una función que pinte la pantalla Lo ponemos aquí Lo vamos a implementar ahora Lo ponemos aquí Otra función que, para implementar el marcador Nos va a hacer falta luego una función con la lógica del juego Que vais a ver Bueno, que ya os imaginaréis que tiene que ser un while, ¿no? Un while que se vaya repitiendo X veces Un while, lo que sea Mientras, por ejemplo, mientras haya movimiento Si queréis, lo ponemos Mientras haya movimiento Es que el juego sigue funcionando Esto lo definiremos en los siguientes vídeos En este, primero Que tenemos claro lo que queremos hacer Que es el juego este de la serpiente Ya lo habéis visto en funcionamiento Las variables que vamos a ir utilizando Y por lo menos, pues, vamos a pintar La pantalla y el marcador Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a definirnos la pantalla, si queréis La pantalla la podemos pintar Simplemente utilizando Utilizando lo que hemos visto Utilizando la clase SystemDrawing De .NET Así que nos creamos una pantalla Perdón, nos creamos una función Estática también Como estamos en una aplicación de consola Un parámetro de entrada Pues va a ser una estructura Vamos a que la definición Que también pertenece a la SystemDrawing Una pantalla con este tamaño Aquí simplemente Le pasamos el alto y el ancho Básicamente lo que estamos haciendo En esta pantalla Es pasarle el ancho y el alto Tenemos la función definida Le podemos llamar ya, si queréis La podemos llamar ya Tenemos aquí Esta variable tamaño pantalla Que es de tipo Size Que es la que le tenemos que pasar Y si queréis ponemos la llamada Que todavía no está haciendo nada Pero para que no se nos olvide ponerla La ponemos aquí ¿Y qué hacemos aquí ahora? Pues aquí ahora lo que hay que hacer Básicamente es pintar Lo que habéis visto que era la pantalla Que no era nada más que Una estructura con un fondo negro Y el área de juego Con un fondo blanco Y el área de juego con un fondo negro Si os habéis dado cuenta Básicamente lo que hacíamos era eso Especificamos el alto, el ancho Y el tamaño del buffer El tamaño del buffer Si quizá suena algo menos Si vamos aquí a la definición No se especifica el tamaño actual Digamos del buffer Y no vale para el área de juego Para el alto y para el ancho El tamaño actual Digamos que eso es lo que representaría Del área de juego Nos hace falta ya que estamos tan bien Pues le vamos a poner un título A la aplicación Ya que estamos A la ventanita que sale Pues le ponemos de título serpiente Le vamos a poner también Que el cursor desaparezca Y lo que decíamos Vamos a pintar Primero Todo el área Todo el área De blanco Y luego pues limpiamos Posteriormente Le decimos Que el color que utilice Sea el negro Y ahora sí que sí Pues lo que hacemos ya Es un for Le metemos aquí un for A esto Bueno dos for Bueno pues que recorra el alto Y otro que recorra el ancho Y vamos pintando Veis un for que recorra Pues las filas Vamos a quitar la llave Que incluso nos sobra Como está digamos Anidado en una única instrucción En el siguiente for Nos sobra esa llave Vamos recorriendo El alto que nos han pasado La primera fila Tiene este alto Y tiene este ancho Pues lo vamos pintando Y lo vamos pintando Y lo vamos pintando Si queréis Para que veamos la ejecución De lo que va pintando Pues vamos a poner aquí En la ejecución principal Un 3 del lib Y le vamos a poner Pues que Pulse una tecla para finalizar Para que veáis Como con esta función ya Pintamos simplemente El área de juego Con esto que tenemos Aquí ejecutando Que básicamente No vais a ver nada Simplemente vais a ver En la pantalla arriba Que pone el serpiente Y el área de juego Pues de un color Aquí lo estáis viendo ¿No? Aquí veis Que primero lo que hemos hecho Es pintar todo de blanco Veis que hemos pintado Toda la ventana Al completo Del color blanco Y luego Limpiamos Le asignamos el color negro Y lo que hacemos Ya es pintar en color negro Pues el tamaño de la ventana Que nos han pasado Básicamente Es eso Es lo que hace este for ¿No? Va recorriendo 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 Y pintando de este color La pantalla Y con esto Pues digamos Que tenemos El área de juego ¿Problema de esto? Bueno Si redimensionamos O tocamos la ventana Pues esto se descuadra Normalmente He tenido en caparlo Pero se puede Se puede capar Para que el tamaño De la ventana Pues no cambie Simplemente Como es esto Es algo que he hecho Digamos en un rato Pues no me he puesto A controlar absolutamente todo Pero se puede poner Desde luego Y en este primer vídeo Lo que quiero mostrar ahora también Pues es el marcador ¿No? Vamos a crear Otra función Que igual que pintamos la pantalla Igual que tenemos aquí Pintada la pantalla Pues vamos a pintar el marcador El marcador Todavía es más sencillo Porque no hay que definir El área de juego Como habéis visto antes Simplemente era un literal Que posicionábamos En la parte superior De la pantalla Así que nos creamos esta función Le decimos Que ponga el cursor En esta posición Le volvemos a cambiar El color del fondo A bailar el color del fondo Para que vuelva a escribir Y le decimos Que escriba los puntos Y va a escribir Lo que se le pase Como parámetro A esta petición En este caso Pues la llamada Se haría simplemente Con marcador Llamamos a marcador Y le pasamos La puntuación acumulada Que en este caso es 0 Si esto lo volvemos a ejecutar Ya veis que aquí Nos escribe los puntos Y el valor de 0 Con lo cual ya tenemos Nuestro marcador Tampoco he hecho de momento La lógica que almacene puntos Que lo podríamos hacer En fin Se podría mejorar mucho El juego Yo voy a dejar Digamos la base La estructura Si queréis luego trastear Lo podéis hacer En este primer vídeo Y en el segundo No voy a dejar el código En el tercero Cuando ya esté todo finalizado Si queréis que os pase el código Lo paso Os dejo un enlace a Mega O lo subo a algún sitio Lo que queráis Así que nada En este primer vídeo Pues yo creo que no está mal Ya hemos definido la variable Ya hemos visto las direcciones Y ya sabemos Cómo pintar nuestra pantallita de juego Si alguno queréis entreteneros En mejorarla Para que por ejemplo No pueda redimensionarse la pantalla No pueda hacerse X cosa Pues lo podéis entretener O si os gusta otro fondo Pues es tan fácil Como cambiar Aquí en la pantalla El color de fondo Con el que se está pintando En fin Que si queréis trastearlo Podéis trastear tranquilamente Yo creo que según he ido copiando Y pegando el código Os ha dado tiempo a verlo Porque como digo De momento no voy a dejar el fuente Hasta el tercer vídeo Hasta que esté la aplicación al complejo Así que nada Nos vemos en el siguiente Con más cositas Espero que esto se entretenga un poco Y así Desengrasamos un poquito O desengrasamos un poquito De tanto Nescore Y últimamente con Oracle Que he estado En fin Ese tipo de cosas Por el momento Pues nada más que contarlos Bye bye Hasta luego chicas Hola a todos Aquí seguimos En un nuevo vídeo En este minicurso En el que íbamos a hacer El juego Snake Y bueno Recordar que en el anterior vídeo Pues nos quedamos en este punto Simplemente estábamos Pintando nuestro marcador Y estábamos pintando El área de juego Donde iba a ir La serpiente Todavía nos queda Por dibujar Pues las piezas De una forma random Y nos queda por dibujar todavía La serpiente en pantalla Y hacer La función Que nos indique El movimiento Nos queda todavía Digamos hacer El juego en sí Digamos que tenemos El tablero Y tenemos ya La manera de representarlo Así que antes de ponernos A hacer la función Movimiento ¿Qué nos va a hacer falta? ¿O qué creéis Que nos va a hacer falta? Pues nos va a hacer falta Una manera de saber La dirección En la que va la serpiente En la que va la serpiente Esto no es evidente En función de la tecla Que pulsemos Que nos diga Oye voy para la izquierda Voy para la derecha Voy arriba Voy abajo Y en función De cada pulsación Pues obtener La dirección A la que va Así que si queréis Debajo de la función Marcador Y la función Pantalla Pues creamos esta función Que básicamente La vamos a tener que llamar Cuando utilicemos Cuando creemos nuestra función Para mover la serpiente Y aparte de la dirección Nos va a hacer falta también Otra que nos indique La próxima posición ¿No? Que esto Que nos va a devolver Recordar que la serpiente Es al final Una lista de puntos La próxima posición ¿Qué va a ser? Pues va a ser Uno de los puntos De la pantalla ¿No? Va a ser La dirección En la que va la serpiente Y la posición actual Parámetros de entrada Y a partir de eso En función de la tecla Que hayamos pulsado Pues obtendremos La siguiente posición Os defino si queréis Las cabeceras Y lo vamos poniendo Esto nos daría la dirección Y este método Nos daría la próxima posición Que le tiene que entrar Como parámetro La dirección actual Y la posición actual De la serpiente Estás en la posición Cero uno Pulsas a la derecha Pasarías a la cero dos Por hacerlo De una manera sencilla ¿No? Al final Es eso lo que tenemos Que ir controlando Y el while Que nos indica el movimiento Aunque en este vídeo No vamos a hacer El while Al final ¿Qué va a ser? ¿O qué tenemos Que implementar aquí? Esto va a ser un while Que se va a estar Ejecutando constantemente Digamos que este sería Lo que es el juego en sí La ejecución constante Del juego Hasta nuestro triad del div ¿Esto qué va a hacer? Va a tener Va a tener que ejecutar Una función Que va a ser un booleano Que nos diga Mientras haya movimiento Pues que se siga Ejecutando constantemente ¿No? Digamos Como un while true Va a tener que devolver Un booleano Con un true O un false Normalmente va a devolver true Pero la función Va a ser esto Va a ser de este tipo Lo único que En la cabecera Pues le tienen que ir Una serie de métodos Una serie de parámetros ¿En la cabecera ¿Qué parámetros le tiene que ir? Pues le tiene que ir La serpiente en sí La lista de puntos La posición actual La longitud actual De la serpiente Porque también vamos a necesitarlo Para pintarlo Y el tamaño de la pantalla ¿Para qué? Para saber si nos hemos chocado Contra alguno de los booles Esta de momento Si queréis Le ponemos un return true Y vamos a implementar Las otras dos Pero aquí Lo que sí podemos poner Es Dentro del while La llamada a la función Con los parámetros necesarios La serpiente Que la tenemos aquí En un principio La tenemos aquí Ya iremos incrementando El tamaño de la serpiente Según vayamos comiendo piezas Que de momento me falta También por definir Digamos la función Que va a pintar La comida En la pantalla Si queréis También definimos ahora La cabecera Aunque no lo implementamos ¿Qué vamos a pasar? Pues la A movimiento Le vamos a pasar La serpiente Le vamos a pasar La posición actual Le vamos a pasar La longitud actual De la serpiente Y le vamos a pasar El tamaño del área de juego Esto quizá lo podemos Haber puesto incluso En una En una variable global Estática Porque siempre va a ser el mismo Pero bueno Lo podemos pasar De esta manera también Y si queréis Vamos a definir también Así tenemos el esqueleto Y si Por si queréis entreteneros En picaros el código A las que me falten Antes del siguiente vídeo Pues os dejo el esqueleto Y si queréis ir tirando Antes de hacer El último vídeo Digamos Pues lo podemos poner ¿Qué nos va a hacer falta también? Nos va a hacer falta también Algo que nos vaya Aparte Pintando el movimiento Pintando digamos Los trocitos de comida Que al final No es nada más que otro punto Al final El trocito de comida Pues es Eso Es otro punto Lo vamos a poner aquí De momento Definido de esta manera Y que nos lo devuelva Para que no nos dé rol Al compilar Y vamos a implementar En este vídeo Los dos metros De dame dirección Y próxima posición Si os dejo el esqueleto Preparado para lo siguiente Pues si queréis Implementarlo vosotros Al final Lo que tenéis que hacer Es llamar al movimiento Mientras movimiento sea true Pasándole el tamaño De la serpiente Y calculando evidentemente Dentro del while O dentro de la función movimiento Pues si nos hemos comido Un trocito de comida o no Para ver si Se aumenta de tamaño De la serpiente En fin Ese tipo de cosas En este Pues vamos a ver Cómo obtener la dirección La dirección al final Es muy fácil Tenemos un método Que nos devuelve La tecla que hemos pulsado Como tenemos un método Que nos devuelve La tecla que hemos pulsado Simplemente tenemos que controlar Que la tecla que estamos pulsando No es la misma Que es distinta De la dirección actual Que le estamos pasando Si es distinta De la dirección actual Que le estamos pasando Pues hay que irse A obtener que tecla es Si es la misma Pues devolvemos La que le estamos pasando Es decir Estamos pulsando Hacia la derecha Y volvemos a pulsar Hacia la derecha Pues le devolvemos El valor que acabamos de pasar Que no estamos pulsando La misma tecla Que le llega aquí Como parámetro Obtenemos que tecla Se está pulsando Obtenemos la tecla Que se está pulsando Si queréis Le ponemos aquí Tecla Que le tengo puesto con key Si queréis Pulsamos Obtenemos la tecla Que estamos pulsando Y hacemos El switch El switch El if else Como queréis hacerlo Digamos que el switch Siempre se ha dicho Que es más elegante Lo podemos poner con un switch ¿Qué hacemos aquí? Si la tecla que se ha pulsado Es hacia abajo Pues devolvemos Dirección hacia abajo No tiene mayor historia ¿No? La tecla que pulsamos Es hacia abajo Pues devolvemos dirección Hacia abajo Aquí tenemos mapeadas Dentro de console key Pues todas las posibles Teclas del teclado Con lo cual Es así de simple Podemos también Controlar ¿Qué pasaría Si pulsamos teclas Que no están contempladas aquí? Se podría Se podría hacer también ¿No? Y el resto de teclas Izquierda, derecha y arriba Pues ya os imagináis Que son exactamente iguales Así que directamente Pues las ponemos Pinchamos en O pulsamos hacia la izquierda Dirección izquierda Pinchamos derecha Dirección derecha Pinchamos hacia arriba Dirección hacia arriba ¿Vale? Simplemente nos queda ya Devolver el valor De la tecla que hemos pulsado Esta función Como digo Nos va a hacer falta Para obtener la dirección A la que estamos Indicando que vaya Nuestra serpiente O nuestra lista de puntos En realidad Estamos manejando Una lista de puntos Le ponemos Le hemos puesto El nombre de serpiente Pero en realidad Lo que estamos manejando Es una lista de puntos Y en función de la posición A la que vayamos Pues lo vamos repintando De nuevo los puntos Según nos convenga ¿Vale? Una vez que ya sabemos La manera de obtener La dirección Podemos implementar El método De la siguiente posición ¿Cómo obtendríamos La siguiente posición? En función de los parámetros Que se le está pasando Que la dirección Y la posición actual Tampoco parece Excesivamente complejo ¿No? ¿Qué tendríamos que hacer? Obtener una variable De tipo punto Con la posición En la que nos encontramos En este momento Y luego En función de la dirección Que se haya pasado Pues restar las coordenadas Al final estamos jugando En un eje X Y en un eje Y Si os dais cuenta No estamos jugando En otro lado Si pintamos Bueno no nos va a dejar Pintar la pantalla Porque esto no compila Pero si ponemos Que nos devuelva Esto así Pues ya Si que nos debería Compilar Vamos a probar Porque estando a medias Puede ser Que algún error nos dé Al final lo que digo Es que tenemos que estar Que tenemos que localizar El eje X Y el eje Y La posición actual No es nada más Que una posición Que se encuentra Pues si os dais cuenta En un eje X Y sin un eje Y Posición 7C 2, 2, 2 por ejemplo Pues suponte que caería Sobre esta altura Pues obtenemos La posición actual Próxima posición Pues si hemos pinchado Hacia la derecha Pues simplemente Es sumar Al eje X Si hemos pulsado Hacia arriba Es sumar al eje Y Si hemos pulsado Hacia abajo Es restar al eje Y Y si hemos pulsado A la izquierda Es restar hacia el eje X Tendremos que controlar También Que no nos salgamos Del área de juego Y esto que va a ser Pues al final Es otro switch Es otro switch Porque como le estamos pasando Lo vamos a poner directamente Como le estamos pasando La dirección Pues es otro switch Tal que así Le metemos aquí Alguna dirección que vaya Pues sumamos O restamos Al eje X Y al eje Y Dirección arriba Pues restamos En el eje Y Vale Tenemos aquí un punto Donde podemos Obtener aquí Las coordenadas X y Y Posición Y Restamos En el eje Y Y si hemos pulsado Hemos pulsado hacia arriba Estamos restando En el eje Y Hemos pulsado hacia la izquierda Y restamos en el eje X Para poder pintar el punto En el eje X Y no tiene mayor historia Como obtener la próxima posición Es algo digamos Más matemático Que otra cosa Y matemática simple En este caso O tener un punto Dentro de un eje X Y Tampoco es excesivamente Complejo Pintar también En este vídeo Y ya os dejo Si queréis como Para el siguiente Digamos La lógica del while Y como va a hacer Del while Ya con todas estas Funciones definidas Y faltando la función Movimiento Pues como implementarlo En mostrar comida Si os dais cuenta Le estamos pasando El tamaño de la pantalla Y le estamos pasando La serpiente en sí Porque bueno Como es un método Que se va pintando Constantemente Lo vamos a ir pintando También constantemente Dentro de un while No queremos perder Digamos La ubicación De la serpiente Y queremos saber Por un lado Cuando la serpiente Pasa por encima Del punto de comida Que estamos poniendo Y el punto está El punto de comida Está en el punto 3-3 Y la serpiente Va por el 3-2 Y coincide Cuando lleguemos encima Pues el punto de comida Tiene que desaparecer Y la serpiente Tiene que aumentar Su tamaño Así que bueno El punto de comida De momento No lo tenemos definido Lo que sí vamos a tener Que obtener es Donde se encuentra La cabeza de la serpiente Y la cabeza de la serpiente Como es una lista Pues simplemente obtenemos El último punto De esa lista Este método La lista Nos devuelve El último elemento De la lista Que es al fin y al cabo Lo que es la serpiente ¿Qué nos va a hacer falta? Pues para poner aleatoriamente El punto de comida Nos va a hacer falta El random Seguramente Seguramente Si habéis estudiado Informática En la carrera Habéis visto La función random Para algún problema Que se hayan planteado Es bastante recurrente Vamos a hacer aquí Un do while ¿Por qué hacemos un do while? Porque la primera vez No vamos a tener Un punto de comida Y queremos que se pinte siempre Pero las siguientes veces Solo vamos a querer Que aparezca un punto de comida En el caso de Que se haya borrado En la pantalla Es decir Que se lo haya comido La serpiente Si no No queremos que aparezca Un punto de comida Lo podremos poner Aleatoriamente O que aparecieran N puntos de comida En este caso Pues lo he puesto así Y luego pues definimos Una variable x Y otra variable y Con un random Para obtener el que? Para obtener Una posición aleatoria Del punto de comida Y dentro de esto Controlamos Si la serpiente Pasa por el punto de comida O no En función de eso Pues lo vamos pintando En pantalla No lo vamos pintando Aquí lo que estamos haciendo Es obteniendo La posición absoluta De la serpiente Y viendo Si ha pasado Por encima Del punto de comida Y luego Pues lo que voy a hacer Aparte de esto Pues ya es Simplemente Poner el color de fondo Cursor de nuevo Y indicar La posición Donde lo vamos a poner Y al final El punto de comida Va a aparecer En la posición Que le indiquemos aquí En la que hemos obtenido Previamente Siempre y cuando La serpiente No haya pasado Por encima Y se lo haya comido Y bueno Pues si queréis Ya con todo esto Os lo dejo preparado Para simplemente Que haya que implementar Esta función La función movimiento Y haya que implementar Pues el while Llamando al resto de funciones Para poner el juego Digamos en marcha Esto ya lo haremos En el siguiente vídeo Donde además Os dejaré ya El código definitivo De la aplicación Al completo Por el momento Pues nada más que contaros Bye bye Hasta Hola a todos Aquí continuamos Con nuestro juego Y en esta ocasión Vamos a finalizar Ya la serpiente Y que nos quedaba A no ser que la hayáis Hecho vosotros En vuestros ratos libres Pues lo vamos a finalizar Aquí ahora Y nos quedaba Por meter la lógica Tanto la función movimiento Que era la que nos iba a indicar Hacia donde iba la serpiente Y que hacía la serpiente Como digamos La lógica Aquí al completo Del while Así que si queréis Empezamos por Por pintar el punto de comida En pantalla Que es lo más sencillito Si queréis Pues lo que hacemos es Si el punto de comida No está en pantalla Lo pintamos Incluso vamos a quitar Aquí las llaves Y simplificamos Y lo ponemos Esto más cortito Si no hay Posición de comida En pantalla Es decir Si es igual a Stridenti Pues ya vamos a la función Mostrar comida Que esta sí que la vimos En el otro vídeo Es decir Si esto está Sin inicializar Ya vamos a la función Mostrar comida Y esto lo que va a hacer Es pintarnos un punto en pantalla Esto debería sacarnos Un punto en pantalla La serpiente Todavía no debería salir Pero debería salir Un punto en pantalla Con la posición de la comida Y aquí nos ha puesto Pues la posición de la comida En este punto Si volvemos a lanzar Pues nos sacará La posición de la comida En otro punto distinto Porque recordad Que estaba puesto Con un random Veis está puesto aquí Así que bueno Eso había que hacerlo Estaba claro Que había que hacerlo Y si queréis Vamos a poner también La parte De game over Del juego Esto está sin poner Lo que hacemos es Pues ya fuera del while Evidentemente Reseteamos el color Le decimos que vaya A la posición central De la pantalla Y le ponemos Aquí game over O manta O lo que queráis Le ponemos manta Si queréis Bueno Lo que sea Un texto Para indicar Que el juego ha terminado Esto estaba sin implementar También Y vamos si queréis Ahora ya con la función Movimiento En la función movimiento Lo que nos Lo que nos interesa Es obtener Por un lado El último punto En el que estuvo La serpiente Y el siguiente En el que va a estar Y una vez que tenemos eso Empezar a calcular Obtener el último punto En el que estuvo La serpiente Ya hemos visto antes Que se puede hacer Con las Le tenemos Le estamos pasando aquí El array list El último punto Lo podemos obtener Bueno El array list Perdón La lista Lo podemos obtener El último punto Al final La serpiente Es una lista de puntos Lo podemos obtener Con este método Propio de las listas Si el último punto Que nos pasan Es igual a la posición Que nos pasan también Pues nada Pues devolvemos true Y es diferente Pues lo que hacemos Es devolver false El juego va a acabar La función movimiento Va a acabar Cuando aquí nos pase Un valor false Que puede darse el caso Que ocurre también Si nos salimos Del área de juego O si intentamos Ir hacia atrás Con la propia serpiente Recordar que esto pasaba Aquí en el caso Que nos salgamos Del área de juego Pues devolvemos false También Es decir Que choquemos Contra alguna pared Intentamos Digamos Ir hacia atrás Si la serpiente Va hacia la derecha Y pulsamos hacia la izquierda Pues devolvemos false También Porque esto no se podía hacer Luego simplemente Pues vamos pintando Vamos pintando Los puntos de la serpiente De color azul Y vamos añadiendo Pues cada posición Vamos añadiendo A la lista Cada posición Recordar que esto Estaba en un while Esto está con un while Que se va ejecutando Constantemente Y vamos Agregando Posiciones Bueno Agregando posiciones Y quitando posiciones A la lista En función De lo que nos interese Pintamos también Ahora La cabeza De la serpiente Después de agregar La posición Pintamos En este caso De color amarillo Esto representaría La cabeza De la serpiente Esto es el cuerpo De la serpiente Y esto es La cabeza De la serpiente Y tenemos que controlar También La longitud De la serpiente Actual Con la longitud De la serpiente Para Para que si la longitud De la serpiente Es mayor Que la longitud De la serpiente Actual Puedo borrar Los puntos Que correspondan El último punto De la serpiente Y el último punto De la lista Al fin y al cabo Esta función Es un poquito Más enrevesada La dejo Como voy a dejar El código fuente Al completo Lo podéis Mirar tranquilamente Por eso La he dejado Para el final Las otras Son más sencillitas Esta quizá Es un poquito Más compleja Compleja a lo mejor De entender Lo que está haciendo Porque al final Lo que estamos haciendo Es asignar posiciones Cambiar el color De fondo Y controlar El tamaño De la serpiente De la lista Con la longitud Que se le pasa Aquí como parámetro Controlar Que no se salga Del área de juego Y bueno Pues con esto Digamos que Simularíamos Parte del movimiento De la serpiente Ahora que nos queda Por meter Nos queda por meter Por un lado Vamos a poner un Trisleaf que controle La velocidad Ahora vais a ver Cuando ejecutemos Que en función De esta variable Si la ponemos A más tiempo O a menos Pues la serpiente Irá más rápido O más despacio Nos va a hacer falta También Pues obtener La dirección ¿No? A lo que hemos pulsado Y la posición En la que Nos encontramos A partir de la posición Que vamos a ir Obteniendo En cada ejecución La dirección La obtenemos Con la función Que hicimos El otro día Para saber A qué tecla Le habíamos dado En función De la tecla Que le demos Pues iremos En una dirección O en otra Y la posición Pues la obtenemos Con próxima Posición Que era una combinación De la tecla Que habías pulsado Con la posición Y lo único Que nos queda Por controlar Es que Si la posición Es igual A una posición En la que Hay comida Pues el tamaño De la serpiente Tiene que incrementarse Y la puntuación También El tamaño De la serpiente Lo incrementamos Pues aumentando La variable Que controlaba La longitud De la serpiente La que pusimos Aquí Long serpiente Y al aumentar El valor De esta variable Pues dentro De la función Movimiento Pues estaríamos Aumentando El tamaño De la serpiente También Y luego Pues el marcador Aquí le hemos dicho Que aumente De 5 en 5 Le podemos decir Que aumente De 7 en 7 Como queramos Vamos a hacer una partida Para ver que todo funciona Y como digo Pues se podría complicar Un poquito más Esto si queréis Se podría complicar Poniendo Pues por ejemplo Que aumente De velocidad X puntos Pues que salga En vez de un punto De comida Si queréis Pueden salir 3 o 4 Para hacerlo Para hacerlo más largo En fin Se pueden O sea Para hacerlo más corto El juego Se puede ir complicando Como queráis Incluso también Se podría crear Pues una base de datos Con el SQLite Para ir guardando Las puntuaciones En fin Pues muchas mejoras Aquí si queréis O os dejo Os voy a dejar El código fuente Si alguno lo queréis Os lo dejaré Me lo pedís Y lo ponéis en comentarios Os lo dejaré En un enlace al Mega Si alguno lo pide O lo paso ahí Con el Tetris Hice eso Deja el código Al completo Y si alguno Lo habéis solicitado Por comentarios Pues os puse Un enlace al Mega Y ahí lo podéis descargar Tampoco es excesivamente Complejo El juego Y si no es en Cesar Pues podréis Encontrar ejemplos Del juego En cualquier otro Lenguaje De hecho Muy parecido Seguramente A lo mejor en Cesar Lo que encontréis más Es en aplicaciones web O sea En aplicaciones No de consolas Sino Winfall Que son Digamos Más visuales Vamos a matarnos Y he puesto aquí manta Pues Bueno Pues de esta manera Yo creo que Hemos desengrasado un poquito O he desengrasado un poquito Lo que venía viendo Con Oracle Esta serie de vídeos Que me ha tocado Mirarme un poco Oracle Por encima Y bueno Pues Me apetecía desengrasar un poco Y cambiar un poco De aire Aunque esto Del juego del Snake Que es bastante antiguo Nunca me había dado por implementarlo El Tetris Que lo hicimos en su momento Y este pues El típico Nokia En su momento Y venía con el juego De la serpiente Bastante sencillo Al fin y al cabo Pintar la pantalla Pintar el marcador Obtener la dirección Obtener la próxima posición Estos son Switch sencillos La que tiene un poquito Más de complejidad En la función Que nos pinta El movimiento Nos pinta el movimiento Y al fin y al cabo Que nos pinta también Pues la serpiente Así que nada Si fue de utilidad Dar like Y bueno Ya últimamente Ni siquiera lo digo Pero si queréis compartir el vídeo Pues ayudará a que el canal Vaya creciendo Poco a poco Que eso siempre me viene bien Y si queréis pasaros Por alguno de los cursos Que tengo por Udemy Pues desde luego También me vendrá bien Algunos ingresos Aunque sean pocos Pues Siempre son bienvenidos ¿No? Que sea para mejorar el micro Para mejorar En fin Lo que tengo por hobby Que es ahora mismo Esto de De YouTube Por el momento Pues nada más que contaros Bye bye Hasta luego chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!